La medición del rating es una herramienta principal para las empresas de televisión que ven a sus audiencias como unos clientes con fines de lucro. Para la televisión pública debería ser distinto, coincidieron expertos en el panel de TV Morphosis, televidentes enredados claroscuros de su interacción. Tampoco debemos esperar que la audiencia marque lo que deben proponer los medios. Creo que los medios tienen la obligación de reconocer la diversidad de la sociedad y por tanto proponer una programación diversa. Tendrá que ver la televisión pública cuál es el desafío que tiene haciéndose cargo de esta complejidad. El ciudadano que va a participar de redes sociales, que tengan acceso a los programas, no son ciudadanos compactos, homogéneos. Son ciudadanos que igual que los otros, tienen muchos cruces en su vida cotidiana.